Peter, estás cambiando, lo sé. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Eres idéntico a tu padre. En todo, Peter, y es excelente. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto. No de decisiones, de responsabilidades. Enviarlos de vuelta es lo mejor que podemos hacer por ellos. Es por ellos. O es por ti. Mira dónde estás. Eso es lo que hacemos. Ayudar a los demás. Y bueno, te lo dice un anciano. Esas cosas nos trazan el camino. Nos hacen quienes somos. Vencimos, señor. Lo logró. Lo siento, Tony. ¿Qué es ser un héroe? Mira en el espejo y lo sabrás. Mírate a los ojos y dime que no eres heroico, que no has superado cosas, que no has sufrido, o que has perdido cosas muy importantes para ti. Y aún así, aquí estás. Es sencillo sentir esperanza en un día hermoso como este. Pero también habrá días oscuros en el futuro. Habrá días en los que se sientan solos. Y es cuando más esperanza necesitan. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia sólo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. No importa si creen que existen o si se sienten perdidos, deben prometer que van a aferrarse a la esperanza. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Es que... Gracias, 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 gracias. Bueno, creo que luego los veo. Nos vemos. Adiós. ¿Sabes? Una buena persona hace la diferencia. Sí. Ahora lo sé.